La única cosa es estable, Irene, Lister, Nochilla. Bueno, aquí hay un poquito de... ...chiupe, eh. Está aquí va a venir, volante, está bien. Mira qué mangosos. Está ahí Charme, Charme, el día que viene, eh. ...el día que viene, eh. A ver, a la próxima. Aquí hay un poquito de... ...comprete, eh. El que da la número de... ...el abro, eh. ...el abro, se llove, eh. Bueno, Charlo, venga va, todos son dos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Un rico! ¡Vay, a ver, vete, vas! Otro que del... ...otro que del... ...a ver, su cartu. ¡Ah, qué te sale! ¡Ah, qué te sale! ¡Ah, qué te sale! ¡Dale, caña! ¡Costabere! ¡Ah, qué te sale el número! A ver, vamos a ver. Eh... ¡Oh! A ver, echaron. ¡Va! ¡Ah! ¡Au, se da... ...Iru! ¡Iru! ¡Iru! ¡Iru, Iru, 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 Iru! ¡Amén de Boissena! ¡Teresa Maillo! ¡Para el día que robaste a nuestro año, ...estable a la Mercé! ¡Amén, dato! ¡Echo, algo en el todo, eh! ¡Amén, argatis, su bal! ¡Eh! Bueno, bueno, bueno. No están trucados todos, eh. No todas palabras, eh. No, nada. ¡Eh! Bueno, urrengoa, hartu haber bete bat, hiru berriu atera du, baina suya badako su orduen bete bat atera podogu, ¿vale? Betesen baki bat, larogeita lau, larogeita lau, larogeita lau, berantza, 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 larogeita lau Eta da, Arkaitz, ontoria, urrengoa! Ontoria, Arkaitz, behitxu! Kampion, amen denontza da, eh? Denontza, Konectorri, Arkaitz, hemen, hemen, erdiani bini, argazkitxo bat Eta, bueno, badokas horain, prateke bini hori, motorra edo eskabadori, eh? Eta, horain likasko daudeta, hartu bete bat, lego bete bat Eta, harain irura, irura veinte merezzi, irura veinte merezzi Niko Ochandiano, urdani pati Oi, 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 amen, Niko Niko Ochandiano Tongo Aki muchu diogareta, non se yo, eh? A ver, ga a pasar Bueno, bueno, a ver, a kaskibat, a ver, guiñan A kaskibat cheko, holanche Bueno, venga Un rengoa, amen Besteko, eh, jokubat, aflago, da kasoni tanda, berrogeitamabos Berrogeitamabos, berrogeitamabos, berrogeitamabos Eta da, Javier Arambarri Calvo Chantamaría y catechetik Eh, amen, dator, hombre Aki me nos pasapalabra Eh, amen, dator Eh, pasapalabra coak Osondo, hartu, oparichoe Chalo Berobat, eh Bueno Vale Iai, adenochada, como eh, oparichoe Venga A ver Un rengoa A ver Un rengoa isango da Lucas Lucas Tachan Amaike 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 A ver, bolanta, bolanta, bolanta Ander Aguirre Lauro Y Castro Dati Noche Lauro A ver Unai torri Amen Amen Osondo Eh Amen A ver A ver Bueno Ale Venga Osondo Va Aurra Venga Artu Artu Bueno A ver Venga A ver Irurogeitamayiru Irurogeitamayiru Talnorda Irurogeitamayiru Va Ese ta Ese ta Ese ta Ese ta Ese ta Ese ta Irurogeitamayiru da Yone Ortiz Urdanetati Bueno, bueno Nei desagibae Viznarteane, eh El gato este de Scratch Lo tiene un poco amañao yo creo, eh Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver Un rengoa Un rengoa Un rengoa Un rengoa Un rengoa Un rengoa Un rengo Un rengo Un rengo Un rengo Un rengo Un rengo